Las doce Buenos días Justamente Es que me ha preguntado Dani, ¿qué hora es? Digo, las doce Yo cuando te estaba abriendo el blog Son las doce Y no hemos hecho nada a la casa todavía ¿Qué deciros? Eh... No hemos hecho nada a la casa Nos hemos ido a dejar a los niños en el colegio Mirad, mi Alejandrito de bebé Qué bonito, cómo ha cambiado A los niños en el colegio He ido a hacer el paro, chicas Porque, ya no Tenemos que sellar el paro Que pocas, yo creo, personas lo dicen Para equipo youtuber, pues he ido y tal Pero bueno, yo sí Hemos sellado el paro Hemos sellado el mercado nada por batidos Hemos llegado a casa Y, eh... Mientras en Guarapop Deciros que la cama de Martín Ya lo enseñaré La compramos por Guarapop Y la cama de Lucía Eh... Pues mirando por Guarapop Digo, Danigo Alá, qué cama Una cama nido Y abajo con tres cajones Eh... Así en maderita Como ya a su lado de la cama Un mueble que se tiene en madera Así que esta tarde Vamos a verla Y bueno, ya... Ya os diré A ver si está bien Si nos gusta y tal Y qué quieres que os diga Chicas Si nos podemos ahorrar Eh... Un dinerillo Y... Y está bien ¿Por qué no? ¿Por qué no? Así que es una cama nido La verdad es que Lucía Cama nido No... No le hace falta Porque ya no comparta Interacción con nadie Pero imaginaos Que un día Dice Martín O Alejandro Yo qué sé Quiero dormir con Con mi hermana O a lo mejor Mi sobrina Con ser un poco más mayor O una amiga de ella Que se puede y tal Pues viene a dormir O sea Una cama ahí O si viene un señor A mi suegra Yo qué sé Pues una cama ahí De extra Pues es verdad Mira Cuando venga mejor tu madre Que se ve un fin de Dani Pues tenemos una cama Ahí de extra Pues para Para alguien o tal Y luego viene abajo Cuatro cajoncitos Y a ver si Si está bien Nos gusta Y tal Y nada Pues ya está Y son las doce Nos hemos tomado Las vitaminas esas Porque pido cita yo Al ambulatorio Y pido cita en el médico Porque diga Daniel Mira eso del COVID Me ha dejado Como muy débil Así como mareadilla Y hace ya un año Me hice una analítica Porque yo Todos los años Prácticamente Me tengo que hacer analítica Porque a lo mejor Estoy seis meses Tomándome Hierro Que me tomo el surprise Unas ampollitas Que son Y luego A lo mejor Me mandan Un tratamiento Para seis meses Ya los seis meses Ya remonto Un poquito Y luego seis meses No me tomo nada Y veo que No sé Entonces me compré Las vitaminas Que visteis Del Mercadona Y hasta hoy No No me he tomado No me he tomado Y además Me ha dado un Así Llevo Ya os digo Desde el COVID Como muy cansada Sin que este armario Está abierto No sé Esta niña La Lucita Del COVID Como que me he quedado Un poco aquí Como me he quedado Más débil Más cansada Como que todo Me cuesta más Lo hago Pero como que Todo me cuesta más Y he pedo cita Y luego el 28 Lunes No tienen colegio No sé qué fiesta es Pero no tienen colegio Esos cuatro días Y Tengo la diciembre De la mañana Pero como estos niños míos Se levantan prontito Y digo Pues nada Si se quiere quedar Alejandro y Lucía En casa Que se quede Y me llevo yo a Martín Martín no le dejo solo Claro Con los hermanos Pero ellos Si tienen movilidad Se quedan solos Un momentito No tengo que hablar De la laboratoria Y me llevo a Martín Y le diré Que claro Que me mande algo Porque yo lo que tengo Es anemia Y si me dicen Ah pues una analítica Digo mira Mientras que me hace la analítica Mientras que me hace la analítica Mientras que me hace los resultados Para que me llames Para decir Oye guapa Tienes anemia A ver Que me la quieres Manda analítica Mándamela Pero mándame ya el hierro Porque necesito O sea Yo necesito el hierro Y esas vitaminas Que yo compré En el En el Mercadona Tiene vitamina 12 Que he mirado Por aquí Por internet Y es para anemia Digo pues ya está Me la voy a tomar A ver que tal Que tal me va Y tiene magnesio Vitamina B1 Vitamina B6 Vitamina B12 Si recuerdo bien Así que nada chicas Son las 12 Y 10 Me voy a poner A recoger Dani se va A por ellos Al cole Yo me quedo aquí en casa Que vamos a comer Cocidito Porque si crees que La doctora La año pasado Me dio un papel De carne roja Que si lentejas Que si me agillones Yo como todo eso Pero aún así La anemia La hay Y ahora lo que Les voy a decir Porque Todos los años Me tengo que hacer Una analítica Esos 6 meses Con hierro Otros 6 meses Esos 6 meses Me baja Porque Me baja Constantemente el hierro Porque constantemente Me tengo que yo Hacer analíticas Que si por el año Bueno Pero hierro y tal ¿Por qué? ¿Por qué me falta eso? A mí siempre A ver si Sacamos el por qué Y nada Voy a ver si me pongo A recoger Y Pues poca cosa más chica Esa tarde Vamos a Creo que vamos a ver La cama Vamos a ver la cama Pues a tarde No vamos a poder Traérnosla Ya os diré Ya os diré A ver Porque claro También yo quería Pintar antes De la niña Pero es que todo No se puede Así que a lo mejor La traigo Y ya el mes que viene Pues la pintaré Y ya está Vamos a ver Pues nada chicas Que no hemos hecho nada En todo el día Aquí estoy tirada En el sofá Tengo aquí a A Martín Que está jugando Un ratillo Porque está haciendo Dani la cena Y está jugando Un ratillo Aquí a la consola A los Simpsons Y que deciros Pues que deciros Mira ahí tengo ropa Que me falta por pranchar Que he pranchado Que todavía me queda Por pranchar Un poquito de ropa ahí Y como tengo Ropa tendida Pues ya mañana Y mi zapatilla por ahí Es que es un desastre Y ya mañana Prancho Lo que se seque De tener lo que tengo Más Esta ropa Y ya coloco toda Que deciros Que esta mañana No hemos hecho Nada más que la casa Y lo de que he ido Esta mañana y tal Y todas las veces Hemos estado aquí en casa No hemos salido Yo me acabo de duchar Me he usado ya el pijama Y me he puesto aquí Y me dice No le he dicho yo Digo Anda la cena Majo Y me dice ¿Y qué hago? Dios Pues una cinta de lomo Que he descongelado Y con patatas fritas Y está ahí liado Haciendo la cena Yo pranchado Es que es muerta de sueño Pero siempre tengo sueño Mira Danita Está por ahí Esta lucita Tengo sueño Pero luego me voy a la cama Y me da Las doce por lo menos Mínimo Así que nada Que tampoco he grabado Nada Porque no hemos hecho nada Mañana ¿Qué vamos a hacer gordo? Mañana A pintar Mañana tenemos que pintar Y dejenlo a los chicos Yo no No Mañana Por la mañana Eh De a que Dani Se lleva a los niños Al cole Yo voy a recoger Voy a Voy a Avanzar A ir recogiendo la casa Y pranchar Y tal Para cuando venga Eh Voy a dar tiempo A que aquí Hay un tienda de chino De alimentación A que hagan pan Y tal Para bajarla Por un par de cajas Para Para quitar Los Las balas De la pared Ir quitándola Vamos Vamos quitándola Quitarla Para que Que Dani pinte Y Y el comedor Tengo que recogerlo Antes Porque claro Tengo que Tengo que quitar Los escritorios Y tengo que quitar La La estantería Para las camas Echarlas justamente Al otro lado Para que tengamos Un hueco Para poder pintar Eh Esa pared Así que mañana Eso Pintar La Habitación Los muchachos Y si No pasa nada Y todo Va bien Pues El Pues esta semana Para el fin de semana Viernes Sábado Un momento Relax chicos Subiros el vídeo De la Habitación De los muchachos Que faltarían detalles Como Las cortinas Me voy a usar La carruchis Las cortinas Unas balitas Que quiero poner No Perdón Alme Todos estos Por favor Que estoy aquí Para relajar Pero bueno Por lo menos Más que nada Para que veáis Los escritorios Como nos hemos puesto La cama Que hemos Concado a Martí Y más o menos Como hemos organizado La habitación Más que nada Y luego ya Pues os haré Otro Room tour De los muchachos Cuando tenga Lo que ya Todo Bien Pero bueno De momento Para que lo vayáis Así que nada Chicas Que hasta aquí El vídeo de hoy Que es nada Mínimo Porque no hemos hecho nada ¿A que no gordi? Pero mañana sí Me vas a dar Entonces el día ¡Uh! Ahora ha tenido Culpa Dani De bostezar Porque bostezado Él Y me lo ha pegado A mí Pues sí Huelcos Hija Ah pensabas Que yo digo Huelcos Así que nada Que no me enrollo Más Y hasta mañana Que espero Que paséis Muy buena noche Y nos vemos En el próximo vídeo Hasta luego Y nos vemos Y nos vemos Y nos vemos Y nos vemos Y nos vemos